Tormenta, Tormenta, Tormenta Te sentí como pájaro, tormenta, así te vi venir A la gente le atormenta por no ser así Yo clavo, dormí cada fin de semana Con la pupumica y placa dentro de la cama Te sentí, mami, te sentí, mami, te sentí, mami, te sentí Te sentí como pájaro, tormenta, así te vi venir A la gente le atormenta por no ser así Yo clavo, dormí cada fin de semana Con la pupumica y placa dentro de la cama Te sentí, mami, te sentí, mami, te sentí, mami, te sentí, mami, te sentí Me acuerdo de ese calorcito en el pecho Conseguí pagar mi propio techo Hechos tan hechos Que este niño sepa valorar provecho de hecho Tengo sangre real, usa mi baby Azuro oscuro, macho toda la ropa No podés dejar vacía la copa Sé que a mi mamá eso no le escapa Quiero un bubu, eh, ya, encontrar el bubu, eh Pa' tener todo control La gente se finge sus dramas Tratando ocultar sus tragos Los veo todos tapados Solo mirando a los lados Tengo esa chain que suspira Tengo la gente en la mira Tanta gente que me mira No entiendo bien que me mira Mira cómo están tapados Televisión son cuadrados Te sentí como pájaro tormenta Si te vi venir A la gente la atormenta Por no ser así Te sentí mami Con la compu, miki, placa Dentro de la cama Como te sentí mami 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 Como pájaro tormenta Si te vi venir A la gente la atormenta Por no ser así Te sentí mami Cada fin de semana, con la cubumica y placa dentro de la cama Te sentí, mami, te sentí, mami, te sentí, mami Te sentí, mami, te sentí, mami, te sentí Baby quiero que te sientes, me cuentes lo que adentro tuyo te pasa Tienes sonrisa de plástico, finges y lloras sola en la casa Profonidad básica, no me acuerdo las tácticas Sangui fuera todo desesperado, de esa parte a la panada De esa parte a la marchada, no lo ve Quiere tener, quiere beber, quiere ver, quiere ser No lo ve, no lo ve, y por qué, yo lo sé Yo sé muy bien, yo sé muy bien, yo sé muy bien Te sentí como pájaro tormenta, así te vi venir La gente la atormenta por no ser así Yo clavo en el beat cada fin de semana Con la compu, mic y placa dentro de la cama Te sentí, mami, te sentí, mami Te sentí, mami, te sentí Como pájaro en tormenta si te vi venir La gente la atormenta por no ser así Yo clavo en el beat cada fin de semana Con la compu, mic y placa dentro de la cama Te sentí, mami, te sentí, mami Te sentí, mami, te sentí, mami Te sentí